La Federación Costarricense de Deportes de Montaña, que brinda la colaboración en la organización de la carrera campo traviesa al Cerro Chiripó, mostró en su página en Facebook el estado del sendero previo a la competencia. Informaron que los primeros kilómetros son los que han recibido el mayor impacto por las lluvias recientes, en especial entre los 3 y 6 kilómetros del sendero del parque, que está bastante transitable con algunos tramos cortos con barro. Para el ascenso no se prevé mayor dificultad, pero al bajar es importante hacerlo con precaución en estos tramos. El estado del tiempo ha mejorado bastante, en este momento se ha estabilizado, se mantiene la presencia de nubosidad, pero no está lloviendo. En el trayecto desde Llano Bonito hasta el Refugio de Crestones, el estado del sendero es bueno y en general propicio para la carrera. La Cuesta de los Arrepentidos está un poco mejor que otros años, con menos material suelto pero siempre con bastante piedra. En el punto de devolución del Refugio Crestones, ya todo está listo para la carrera. Esta competencia comprende 34 kilómetros y se llevará a cabo este sábado.